Hola, explicaré la conexión del Analog Endeavors con el Event-Time-Chain Factor, lo primero es entrar en el modo Sistema. Ahí entramos al Auxiliar Switch y estando aquí hay que fijarse que no haya nada asignado, aparecerán esas tres líneas ahí. Voy a recorrer todo el menú y ahí termina, no hay nada. Cuando haya algo asignado, pues encontrarás cosas como T más R, el Ring o el Tip. Bien, como ejemplo voy a asignar el modo Bypass, encendido aquí, un Tab Tempo aquí y entre el modo Banco y el modo Ejecución, aquí en T más R. Presiona, salimos y está listo, encendemos, Tab Tempo y T más R que va a ser entre el modo Banco y el modo Ejecución. Ahí tenemos, ahora un error frecuente que ocurre es que a la hora de hacerlo, por ejemplo, por ejemplo voy a marcar Repeat aquí en T más R y deje T más R otro parámetro, por ejemplo, el que había puesto de parámetros de modo Banco a modo Ejecución. Si salgo, bien, enciendo, Tab Tempo y el T más R hace dos funciones. Ahí, marca Repeat y estoy cambiando entre modo Banco también. Entonces, ahí está el error. Entonces, para quitarlo debemos entrar nuevamente al sistema y quitar el que no nos está ayudando o el que no queremos. Voy a quitar el Repeat y ahí lo quito y dejo el modo Banco y modo Ejecución activo. Salgo y eso es todo. Enciendo, bueno, ahí está el modo Banco, lo quitaré ahí. Ahí, enciendo, Marco Tab Tempo, está bien y el T más R pues va a cambiar entre modo Ejecución y modo Banco. Ahí está. Bien, eso es todo para programar el auxiliar controlador a tu Event Time Time Factor. Como siguiente te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho, le des me gusta al video y dejes comentarios. Te doy muchas gracias. 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 Gracias.